Vale, pues... Vamos a ver qué nos trae, ¿no? Este... Traja Traja global Con un real engine Bueno, oye Tiene buena pinta Ya ha hecho el personaje, mira qué majo Está un poco... Azul Toma demasiado hierro No he desbloqueado mucho, me he dado una vuelta Bastante ligera Porque este... Es que es un MMORPG Clásico, ¿eh? De los de toda la vida Te hace 40 misiones Mata 3 perros Mata 3 gallinas Mata 3... Jabalís Mata 3... Bla, bla, bla Y así todo el rato Bueno, a ver Por favor Ay Se ve bien, ¿eh? Por eso Lástima que le falta resolución No sé por qué no se puede subir la resolución Mira, mata a Goblins ¿Qué ofrece este juego? Así como... Curioso Que tampoco es nada del otro mundo Pero bueno Curioso Que puedes tener Todo tipo de armas que quieras ¿La estáis que te desbloqueando? Sí, pero puedes tenerla Solo desbloquea el arco Y la... ¿Esto es una rata? Bueno Luego A ver, ¿cómo? Espera un momento Vamos a movernos a un sitio Donde se da la interfaz un poco mejor ¿Puedes? Te dan una montura Nada más empezar Uy, está chula la montura Vale Vamos a ponernos aquí mismo Así Así Rápido de la interfaz Aquí cambias de arma Cuando atacas Obviamente Tienes las diferentes habilidades Y luego tienes esto Que es como Tu familiar Tu invocación Que la invocas Y te ayuda para un ataque especial Ya está Y luego 60 segundos de cooldown A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Curiosidades que he visto Por el camino Hay jefes de zona Te dice por aquí ¿Dónde estaba esto? Es que quiero que se vea La interfaz un poco mejor Por aquí te decía Si no me equivoco Te dice Hay un icono de calendario ¿Dónde está el icono de calendario? Aquí Y aquí te dice Cuando hacen los spawns Los jefes de la zona Y las demás mazmorras Está guay Porque así Mira, pues lo ves Y puedes ir hasta ahí Puedes decir Pues llévame ahí, ¿sabes? Y te puedes ir a esperar Las 6 horas que quedas Para que haga spawn ¿Qué más tenemos de curiosidad? Vemos un poco el menú Y luego damos una vuelta Creo que sí, ¿no? Creo que sí A ver, ¿qué nos ofrecen? No sé si desbloqueado todo Bueno, de hecho Es que he jugado poco Como para desbloquearlo todo Oye, ¿soy yo? ¿O el menú no se ve del todo? Uy, coño, me movió la pantalla Se me fue Ahora O el menú no se ve del todo Ah, necesita una resolución Espera Ahora O mejor lo tengo que hacer En pantalla completa Así Veamos a ver ¿Qué se ve mejor? Es que no sé por qué Yo en la pantalla sí que lo veo Pero en los otros sitios no se ve Pero bueno Da igual Es una N Un liconcito este rojo de aquí No se ve aquí Pero no pasa nada Ahora sí que se ve Vale El caso ¿Qué nos da? Hay mazmorras Puedes entrar en Si cumples los requisitos Vale Hay diferentes Bueno, mira Esto se acaba de poner Random dungeons Te dan equipo Por lo que veo aquí ¿Qué es esto? Oh no Son 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 Peña Son los jefes Es difícil, ¿eh? Yo pensaba O sea, porque cuando empiezas Un dato que voy a dar interesante Cuando empiezas el juego O sea, matar a bichos de aquí Es como diciendo Buah, de un tiro los mato Me voy a hacer una Una dungeon Ajá Ayúdame La dungeon Son más duros que la hostia La dungeon Me pegaron un tortazo Me dejaron Fino ¿Qué es esto? Spin Hay eventos cada por tres He jugado cuatro días Literal ya Hay eventos cada por tres Mira Jackpot de coronas Otro spin Lo que pasa es que nos llevamos Voy a ver todos los menús Porque no los he mirado Todas las cosas que hay Y luego Ya que sé Sigo la historia principal Que es mata a este Mata a este otra vez Y recolecta Llevo, mira Cinco días jugados De los cuales he entrado Y salido solo para ¿Qué es esto? Start Mission list ¿Completado algo? Confirm Que no Ah, clear Vale ¿Y esto me lo llevo? Una vez la bol ¿Y esto si toco? ¿Qué pasa? Un puzzle X Ah, a ver Anda Me ha sido La carita esta tan mágica Y puedo volver a darle Oh Lástima Podría haber sido otra carita 50 50 diamants ¿Y cuántos diamants tengo? ¿Cuántos diamantillos tengo? Bueno, a ver La shop Estos son diamants 5000 Ah, podría jugar Bueno, estas son las tiendas Obviamente Pues Tienduchas Mira, me ha tocado aquí Puedo comprar algo interesante Random Family Family Art Pet Sí, pero esto no me asegura que sea Esto me asegura que sea raro Pero es que yo lo tengo legendario ya Porque me Te dieron Dan uno por empezar Ah Diamond Box ¿Qué es esto? Obviamente Estaba A wonderful The way Items According to the Gold Statue Bueno, no tenía puta idea Demasiadas cosas nuevas Bueno, Faction Shop Grill Shop Y Craft Shop Tienduchas Inventory Bueno, aquí tienes todo lo que te puedes equipar Las cosas que Esto no está equipado ¿Cómo que no? Es mejor este que este Pero ¿Qué dices? Ah, está equipado Es verdad Pero si estaba aquí No estaba equipado Estamos locos Madre mía Perdiendo Es que hay cosas que me han dado Y no las he puesto Profesión Profesión Blablabla Bueno Menos de cosas ¿Dónde está el menú del personaje? Deja todo esto Ah, aquí Tiene un montón de información De los stats en todos lados Si te vas mirando Todo lo que vas mejorando Es una locura O sea, ahí te puedes morir Buscando cosas Vale Friends no tengo Porque ni siquiera he buscado Traits Son el árbol de De ¿Cómo decirlo? Y una ciudad de habilidades Pero es más que nada De la forma en la que te gusta Combatir Tengo 21 puntos Ah, sí Y si lo digo Autoset Ataque Mira Ya está ¿Y cómo se guarda esto? Ya está, ¿no? Si ya está aplicado Hay que hacer algo Para aceptarlo Ah, ya está Pero esto yo juraría Que ya lo había hecho Profesión Weapon Ah, claro Tienes dos Interesante Es que no me he mirado Nada de estos juegos Solo digo Voy a mirarlo el día Que haga el vídeo ¿Qué hace esto? Ataque más siete Skill attack Vale Bueno Lo dejamos así Lo dejamos así Solo para hacerle jaja Profesión Ah, sí Esto es una fumada Brutal Aquí puedes hacer Desde crafting Cooking Arqueología O sea, farmeando Y con eso Es un juego de estos Que O sea, si te gusta Este tipo de juegos Tiene pinta Que te puedes meter aquí Horas Vamos Hasta el infinito Hasta quedarte muerto Hasta que se te Caiga los ojos Literalmente No sé qué es esto Pero esto qué es A ver Misiones Ah, sí Misiones Se las veremos Companion Aquí tenemos el familiar Vale Bueno Puedes Hay tickets para O zona de invocación Y puedes invocar familiares Que bueno Hace una habilidad Y aquí tienes Lo que te Lo que te sube Y lo que hace su habilidad Pues estaba No me acuerdo Dónde estaba Sinceramente No son de hacer su habilidad Los pets Son tus compañeros Hace Pues mira Te sube Está el HP Brilliance Crafting Y bueno Tienes varios Plap, plap, plap Y están ahí Este graciosillo Es legendario Pues se queda ahí Podría llevar conejo O pocho Mira conejo Qué feliz Mira la ratica esta Mira esto ¿Tú te crees que esto es normal? El topo El topo con un Saladro Mons Mira qué bonito Crítica Precisión del crítico Ojo eh Ah le puedo dar de comer También Y el caballo pocho Este Bueno ¿Qué pasa si le doy de comer? Level up Si hago así Se sube solo ¿No? Yo no ¿Qué diferencia hay de esto? No entiendo O sea Si hago level up ¿Qué pasa? Uf Al dos Lo subo más Lo subo más Bueno me ha quedado muy claro Ahora puedo levelear Vale He subido el box ¿Y qué pasa ahora? Me ha subido La cosa Spirits Estas son cartas Estas son cartas De stats Vale Cuando No sé por qué Bueno creo que la ha tenido Todo el mundo que ha empezado Este juego Me han dado como ¿Cuánto era? 1500 invocaciones O algo así eran Y bueno Han saqué estas cartas Puedes mejorar Y cada una de ellas Pues te pone Stats Más stats Vaya Hay tres tipos De cartas De facciones Vaya Y las puedes Emparejar Como quieras Y te dice Lo que O lo que De todo Uf ¿Qué es esto? Loco Vale Siguiente Invocar En realidad Invocar es una tienda Podrías decir Te da un montón de dinero Puedo comprarme esto Tal cual Y decir Me lo compro No sirve para nada No lo sé Me lo compro Porque esto es un espíritu De un espíritu De este Pero en realidad Tengo Tengo ya unos legendarios Invocados Estos son los pets Random familiar O pet Por 10 Podemos Invocar uno por 2.000 Tengo 72.000 Y a ver que sucede Bueno Pues ya está ¿Qué os parece? No es que hayan salido Este ¿Qué es este? La alpaca Y las point shop Que aquí no tengo nada Imagino que esto Es de cargártelos Uf ¿Cómo le haría Vieron estos Para subir El que tengo Pero bueno Vale Gremio No tengo gremio No he buscado ninguno Podría hacer Join a uno Para ver que sucede No Pero bueno Imagino que lo que habrá Es Parties Rides Y bla 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 Facción Bueno Esto es lo típico De las facciones Que hay Supongo En la zona O en el servidor O en el área O no Mentira Mentira Ahora sí La facción Significa cuánta gente Ha pillado Porque cuando eliges Persona que eliges Facción Cuánta gente Ha pillado Un tipo de personaje Y el otro Yo creo que pillé este Así que vamos ganando Como facción Este es el El jefe de zona Que aparecerá En seis horas Y pues Puedes retarlo Necesitas un poder De O sea Te dice que para Matronitas 30 playas De poder De este poder O sea Te escriben Parties Seguro Está guay Eso También Kingdom ¿Qué es esto? No lo he visto Pues no sé Lo que hay que hacer Aquí Assault ¿Y esto Que tengo que hacer Aquí? Tier 3 ¿Qué tal? ¿Lo he visto Es el de Es que no sé Que hay que hacer Aquí No voy a hacerlo Ahora por no entrar Voy a Primero acabar De mirar Todo Esto ni había visto Que hay ropajes Bueno No tengo Ninguno Unet Pero Mira Ojo ¿Eh? Y te dan stats Customize No quiero tickets Tintes Y efectos Unadquired Pues vaya Vale Codex Supongo que es de Todo lo que hay ¿No? Ah Codex es la Es la Lo único que hay Es el equipo En Every way Ah Vale Ok Puedes registrar Cosas Ah Si las obtienes Los registras Vale Es lo que tú creas Ok Uff Madre mía Que aburrimiento ¿No? Uff Con todo Pero bueno Te dan Esto Está guay Es para que te Te motivan A Farmear Achievements Pues eso Logros Logros Y más Rankings Pues imagino Que Los rankings ¿No? Tuyos Uy Me fui Power save Y settings Que bueno Settings Aquí Pff Mira todo lo que hay Vale No hay español No hay español También creo que No sé si era beta Esto O es O es Acceso anticipado No lo sé No me acuerdo ¿Qué pasa aquí Con pets? ¿Se puede Level up? Level up Si se puede Level up Yo lo level up Sin problema Confirmar Ah ¿Aún puede subir más? No ¿Por qué me sales Entonces? Se ha quedado Mongui Se ha quedado Mongui Me entiendo Vale Achievement Bueno Eventos Hay eventos Ya lo hemos visto antes Este es el de Estás logrado Daily activity Pues las misiones diarias Están por aquí Rewards Más rewards Pagando también Y vamos a hacer un poco De misión normal Para que veamos un poco Cómo va esto Es muy ortopédico O sea Si no pones Mando desde el teléfono Es bastante ortopédico Pero bueno Ya que sé Tengo puesta Que la interfaz Se apague Solo a los 10 segundos Veremos a ver si pasa Si ves Si hay de la interfaz Me está atacando Pero que haces Engañado Pero bueno Esto que Cómo ahora le doy aquí Yo no me acuerdo Cómo se daba esto Ah Está haciéndolo Que mandó un tesorito Ya está Es muy ortopédico La verdad Eso por lo menos A mí lo de atacar Esto y que tenga Las magias Están guays Mira Cada arma Tiene su magia A ver si lo hace El otro No lo hemos visto Pero era muy bonita Pero no lo hemos visto Vaya viaje Ahí está Y la madre La madre rata Toma 2600 Entonces Marcas Y atacas Aquí es muy ortopédico ¿Has visto cómo salta? De hecho Si estás cerca del rango Creo que si le das Va solo Bueno Si ves Nice ¿Qué más? Vamos a hacer Vamos a entregar la misión Si te configuras el man De juegas desde PC Pues debe ser fácil Pero con el teclado Y esto es ortopédico total Lo que me explica esta señora No me importa Pero Completa misiones Y confirmas Esta es la barrita Del nivel Qué bonita Hay misiones de O sea Opcionales Diarias Y de historia ¿De qué va la historia? Pues Ni puta idea Sinceramente No voy a jugar O sea Solo quería probarlo Porque me gustan Este tipo de juegos Pero El tiempo que requieren Es Astronómico Hay un montón de cosas Por eso Mira el popping Pero no sé Me gusta No sé si esto O sea Es que no sé Si me dieron A todos los que Jugamos con acceso Anticipado Los que a lo mejor Se instalen ahora Te dan Pero Te dan una Una Este me va a atacar El I Se ha engañado Te dan una La mascota legendaria Y la Y la de esto Legendaria Y la Y la montura Legendaria No sé si Siempre es así O no No sé lo fácil Que eso Pero claro Te da bastantes Estacias Entonces Pues ahí está Y esto Se puede ¿Qué es esto? ¿Me ha tirado Ayudar a esa? Vamos a ayudarla Oye ¿Qué ha aparecido Grandoñón? Me vamos a ver Probar todas las magias Bueno Ha cargado Un viaje Es que Esto es un poco Engañar Engañar a jugador Porque Realmente Bueno Vamos a hacer Skip de esto ¿Vale? Realmente Parece que seas Muy fuerte Pero Claro Cuando te enfrentas A cosas De Los jefes De área O sea Cosas que Puedes jugar Con más jugadores Si ya sabes La dificultad Es Astronómica ¿Hemos completado Misión? Vamos a recuperar Cosas Y de falta Resolución Está como No sé A 720 Yo lo tengo A tope Pero no puede Subirlo más La verdad Se lo ha dicho Misión Complete Moving Lo único Guay Es que te lleva A todos Sitios Solo no tienes Que hacer Nada Looks like You found Some nice Equipment Vamos a ver ¿Qué hemos Hecho? ¿Qué hemos Conseguido? Enhancing ¿Qué es esto? How heavy Available Stats Let's do Some Enhancing ¿Y me vas a hacer Gastar dos Bolas de estas? ¿Ya está? ¿Ya te has quedado Tranquilo? Muy bien Y esto me lo puedo equipar No entiendo Porque esto es nuevo Switch weapons Pero esto ya lo habíamos visto Esto de acá De cambiar Equipo Auto equip Auto equip Me ha cambiado Weapons Me parece bien Me parece correcto Ves Puedes llevar Todo tipo de armas Una vez que las Que desbloqueas Los slots ¿Qué es esto? ¿Puedo pillar uno también? Use One of the items Uh Yo quiero el arco Quiero el arco Confirme Confirme ¿Me ha equipado Automáticamente el arco? No Lo engañas Ah Amigo Subimos de Un categoría Y esto Pues no sé Cómo se desbloquea ¿Cómo desbloqueo Este ahora? No Story mission Vale Bueno Pues eso Aceptar ¿Qué es esto? Story Follow Do you want to set this mission? Uh Me da un nuevo armamento Yes Vámonos al sitio Te lleva a todos lados Solo De hecho Hay un momento Que cambias Decidió Y vas como en World Warcraft Volando con un Con un pajarrango ¿Qué ha pasado? Me he quedado ciego Ahora hay niebla aquí No sé si el tiempo Cambia Aunque no estés haciendo misiones O solo pasa cuando estás haciendo misiones Pero el rollo se hace de noche De golpe Empieza Hay niebla ¿Sabes? Llueve Es un poco extraño ¿Qué es esto? Los de Eh Pero Pero muchacho Pero que estoy Quiero Que hay chicos de estos Los dementores O sea ¿Ves? Esto te engaña un poco Porque Luego haces cualquier cosa Real Que no sea la historia Y te destroza Muerto Son Son cuervos La ambientación está bien La verdad Pero le falta más resolución Yo no sé por qué No dejan subir la resolución Entiendo que desde un móvil No hace falta Pero si juegas desde el PC Ya hemos hecho la misión Perfecto Ahora podemos ir Mata 10 Vuelve Mata 10 Vuelve Mata 10 Vuelve A ver ¿Te puedes ir a tu rollo también Por el mapa? Puedes hacer lo que quieras Y ponerte a farmear Lo que quieras Pero como siempre En estos juegos Es más fácil Hacer la misión Porque te dan el equipo Y la necesaria Para luego saltar Ese se ha enfadado Sí, hombre ¿Qué hay que hacer? Hola, señor Muerto ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, rescue Aquí no estoy rescue Hay un chiquito aquí Chiquito Chiquito libre Ya está Muy bien Ah, y me deja aquí En el mundo Ah, sí Porque lo que sucede Muchas veces Bueno, esto es típico también Es que cuando haces una misión Te hace Te mete en la zona Pero con un Con un evento En sí Y luego te vuelve al mundo Donde están todos los players Pero bueno Eso no es nada nuevo Ahora se autoactivará La montura Entiendo Me hace gracia El pet Que está ahí Con los ¿Cómo se llaman esas cosas? Tiene un nombre Que me lo sé No me acuerdo Iba corriendo encima De la varsija Es entretenido el juego La verdad es que Si tuviera mejor resolución Y tuviera más tiempo Para jugar Me lo jugaría más rato Solo para ver Hasta dónde llega Un poco El tema de cambiar de armas Y bla 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 Que sí AutoX Equipes y equipo AutoX Me has explicado No ¿Cómo que no hay equipo AutoSwap? Pues si no está AutoSwap Ponlo Ya está Muchacho Es que autoX Es lo mismo No me engañas Mira Me dan Un cambio de arma Ah Vamos a ver Lo de las armas Es la que pienso Vamos a cambiar arma Si se está quieto Ahora Mira Doble arma Ojito He perdido He perdido Porque No tengo Equipo No tengo equipo En verde Bueno Normal de este Lo tengo del arco Como lo hemos visto Pero es una de las doble armas ¿Qué le pasa Al pollo Velo este? Hostia Me he dado Hola Qué bueno O sea Ah vale Digo No hemos visto Cómo cambiamos de ciudad Esto es lo que os he dicho antes Menud la castaña Tenía que tragarme esto Dos por tres Es grande el mapa Te puedo ir Te puedo ir Por donde quieras De hecho Creo Bueno no lo he probado Pero diría que te puedes ir Por donde quieras Sí porque hay camino Para todo en realidad ¿No? Parece ser No lo sé Al final como aparece Es que esto es Pero cómo hacen juegos así O sea Si hay móviles Que son más potentes Que una play 3 Tío No hace falta hacer este Pedazo de popping ¿En qué es esto? Si está esto flotando Por Dios Es increíble Mira ya ni estoy yo Bueno Supongo que lo irán optimizando Uff Player versus player zone Ojito Me van a poner Del revés Aquí Y llegué Y tienes diferentes habilidades Con las armas Depende del arma que uses Sé que sí señor Que no me importa nada Ya he completado Así sin más O sea Ya puedo meter una nueva arma ¿No? Ya puedo bloquear esta Puedo elegir cualquiera Uff Mira Puedo elegir los knuckles Magia Podría poner un poco de magia ¿No? No tengo magia Bueno así no voy a jugar Pondremos Magia por cambiar Mira ahora soy mago ¿Qué te parece? ¿Y qué tengo de mago? Uff Qué bonito ¿Aceptas? Yo ahora soy un mago Un mago poderoso ¿No me digas que me vas a volver A enviar al Pegasus otra vez? Porque si no me pego un tiro ¿Qué le pasa a este señor? Uff Van a empezar El mantenimiento Bueno Justo hemos hecho el vídeo Cuando va a empezar el mantenimiento Menos mal que hemos podido grabar algo Me apetecía probar el bastoncilio Pero A lo mejor No No da tiempo Y puedes ir cambiando de arma Todo el rato Está guay eso Pero 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 Seguro que al final Siempre vas con la misma Porque te hartas Excepto en algún momento Que es algún enemigo De algún tipo Que sea débil O que sea magia O algo Pero para los enemigos comunes Creo que no vas a cambiar mucho de arma Quizás si estás en una Party Depende de tu posición Y te quieres hacer arquero Para hacer cosas de lejos O tal Pues está guay ¿Qué pasa aquí? Un bicho grande Este hombre Le tiene cariño A la bola esa O sea Para quien juegue Que se trague la historia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedo, puedo Puedo atacar a alguien Estos son malos Son mala gente estos A ver Mira Hostia Estos son más fuertes Ojo Qué guay ¿No? La magia Ojo La magia está chula A ver este Larajo Stunet ¿Y este? ¿Y esto qué hace? Vale Te lo puedes leer todo En realidad Estoy haciendo el canelo aquí Bueno ¿Y esta qué hace? ¿El La ola marina ¿Qué hace? ¿Soy yo? ¿O está O está siendo Estos son más duros ya Me ha pegado un viaje A ver Vamos a cambiar Arco A ver si es por Cosa del arma Uy Esto no es Arco Vale ¿Qué pasa? Si ahora ataco Esta mujer Si hay un target aquí ¿No? Vale Este no es un target Ah es ahí Bueno Va a empezar Me van a echar Me van a echar de juego Porque está de mantenimiento Pero bueno A ver Si le hago el mismo daño No tiene nada que ver Es que el arco está rojo Mira que batalla Más épica ¿No podemos hacer skip? Bueno Pues Bueno Lo dejamos aquí Lo gustes Si les gusta Pues a jugar Si no Pues no Yo lo vi Y dije Voy a probarlo Y está bien Tiene buena pinta Vale